Las dos son prolijas, me gusta la técnica de Barbie. Mirá. Es técnica cangrejo, me gusta eso. Sí, sí, es verdad. Exactamente. Ahí está. Técnica cangrejo. Me gusta, me gusta cómo viene, es muy parejo esto. Parejísimo. ¡Ay! Se quito con los pasos en la mano, vamos, tranquila, que hay tiempo, vamos, tranquila. Ahí está. Esto es como el tránsito, saca lo peor de uno. Fue fundamental. 20 segundos. Espera Barbie, especula. Mira de reojo y dice... ¡Ojo que te alcanza Barbie! 10 segundos. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Esperá, tranquila, tranquila, que... ¡Ay! Perdió la paciencia, Marilis. 6, 2, 1... ¡Se pudrió todo! ¡Se pudrió todo! ¡No olvidaste! ¡Ya! Agarró un ataque de bronca, lista para competir... ¡No olvidaste! ¡No olvidaste!